¿Cuándo vales? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vales? ¡Hola! ¡De Guacán, tierra de Cumbia! ¡Para Babiluchia! ¡Para Cachurritos! ¡Para ser elegido! ¡Venga! ¡Eh! ¡Paposo, cara, Jerry! ¡Paposo, Kike! ¡Qué humanidad! ¿Cómo dicen? ¡Ele está que guardamos en los bosques! ¡Primas, quiero girarnos! ¡No nos desean importar que... ¡Para Babiluchia! ¡Para Cachurritos! ¡Paposo, cara, Jerry! ¡Para Babiluchia! ¡Cuándo viene a lo que... ¡Cuándo viene a lo que se pasa con ¡Para Babilация! ¡Gracias! 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 Echete el sonidito, me hice el congás. Con lupina, con amor, ven y ven y ven. Vivo, chiquilita, anima, mami, ganar a los de mentes. Allí en el cielo, muda, me la libre. ¡Dai! Mami, dos chasers, con seme, luchas de pensada. De Juan Carlos Varela, su meravilla, Dani Sanko. ¡Mami, que te quieres, esa! A ver, María Quintone, Trimarrón, me ha llegado. ¡Ay, que quiero verle a queridos carcillas! ¡Famosos Sanko, con que el 13 de Magana! ¡Póngale el sonidito, me hice el congás! ¡Y yo, ni en el sal, me ponen con la paz! ¡Se ha manchado el sonido francico! ¡Que están tirando bocina, chihuahua, pepe, brinco de tacho! ¡Unido de un misterio! ¡Llegaron los... y, ¡póngale! ¡Tengo a tan cueva! ¡Chicharril con chitamara! ¡Tengo como añigo, yo, valenico, puro! ¡Somos de pie del gas, un champa, vos sos pino! ¡Se va o no se va! ¡Sí, se va! ¡Es famoso, poca, maldita, pero ricona, carcina! ¡Vad oh, mares! ¡Aunlos y ya nazigo, siendo voz, a nacer cena, a la nidita, el chápe, congáve! ¡Viva para la prisa, un día, gente, y un día, de un día! ¡Tengo que irnos, por eso, ir! ¡Digo, pa, en el timbor, en la seguridad, va al plasma! ¡El manoso timbor! Es el comandante de mi burro, algo así como el tamacho. Es el comandante de mi burro. Es el comandante de mi burro. Es el comandante de mi burro. Es el comandante de mi burro.